Hace la entrega entonces de reconocimiento, como decíamos, es la máxima distinción que se le hace a los artistas de la música colombiana. Saico hizo entrega al maestro Aníbal Velázquez de la máxima distinción para compositores insignes. La Cruz de Santa Cecilia, patrona de los músicos, en reconocimiento a su destacada obra musical, que lo han convertido en uno de los más grandes artífices de la crónica musical popular del Caribe. La Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, Saico, una vez tuvo la invitación del Festival Francisco del Hombre, dijo esta es la oportunidad para homenajear a este gran maestro, que no solamente es un mago del acordeón, sino que ha contribuido a la cultura del país con las creaciones que ha hecho maestro, y entonces creo que llegó la hora de que Saico le haga un reconocimiento público en esta noche. El presidente de la sociedad, el doctor Rafael Juan Arrés, quería venir a hacer la entrega. personalmente se le presentaron algunas dificultades, pero aquí está su gerente haciendo la entrega. Hace la entrega entonces de reconocimiento, como decíamos, es la máxima distinción que se le hace a los artistas de la música colombiana. Es uno de los grandes innovadores de la música del Caribe colombiano. Empezó tocando el acordeón vallenato clásico, pero en Barranquilla recibió la influencia de los cantos cubanos y de la República Dominicana, así que quiso hacer algo arriesgado. ¿La música le ha dado felicidad? Sí señor, imagínese usted, si soy compositor. Si veo un compositor, tiene que ser alegre y feliz, porque si no es feliz, no es compositor. Fusionó el vallenato con Guaracha, Mambo, Chacachá y Rumba, y le puso letras pícaras y jocosas. El resultado fue un nuevo sonido pegajoso que incitaban al baile y la diversión. Desde su primera grabación, todos querían bailar su música. Era la sensación, y en poco tiempo, se convirtió en uno de los mayores ídolos musicales de la región Caribe. Él es Aníbal Velázquez, un artista que con su particular estilo ha logrado una larga y exitosa carrera con temas inolvidables que hoy hacen parte del repertorio musical de Colombia. Bueno, les diré que yo soy uno de los primeros de la Saico, y en mi carnet 0443. En esa larga aventura, hasta el día de hoy, el maestro Aníbal Velázquez ha ido de la mano con la Sociedad de Autores y Compositores Saico, la entidad que desde 1955 ha puesto a buen recaudo sus derechos de autor, y con quien el maestro ha mantenido una amistad profesional y fraterna. Hay nuevas directivas que me parece que están bien enfocadas y están bien. Gracias a Dios, no tenemos quejas de Saico. Por eso, Saico ha querido entregar, en esta ocasión especial, el más alto reconocimiento de la entidad al maestro Aníbal Velázquez Hurtado, La Cruz Santa Cecilia, un merecido homenaje a su invaluable aporte musical, como compositor, acordeonero y cantante. Sin lugar a dudas, un artista inimitable que ha engrandecido la expresión popular de nuestro folclor colombiano. ¡Un aplauso para el maestro Aníbal!